UNIDA, Facultad de Educación a Distancia y Semi-Presencial Bienvenidos Generación 2024 Estamos emocionados de tenerlos con nosotros en este emocionante viaje educativo donde combinamos la excelencia académica con tecnología de vanguardia Esperamos que aprovechen al máximo esta experiencia utilizando herramientas innovadoras para potenciar su aprendizaje y crecimiento Éxito en su trayectoria académica Aprende Haciendo, Estudia en Unida Facultad de Educación a Distancia y Semi-Presencial